Música Veneremos compañeros a San Juan Juan de la Cruz Veneremos compañeros a San Juan Juan de la Cruz Todo fue crucificado el dulcísimo Jesús por todos nuestros pecados Todo fue crucificado el dulcísimo Jesús por todos nuestros pecados Música Música Veneremos compañeros a San Juan Juan de la Cruz Veneremos compañeros a San Juan Juan de la Cruz Que fueron martirizadas Lavándolas en la cruz Sin piedad y sin dolor Que fueron martirizadas Lavándolas en la cruz Sin piedad y sin dolor Música 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 Música